hola familia que tal soy soraya amores bienvenidos a mi canal de youtube hechicera galáctica en el vídeo de hoy os voy a hablar de mi experiencia en una sesión cap vale a ver si lo digo bien kundalini activation process más o menos menos bien pues resulta que tuve un curso personal con un chico de extremadura y en el durante el curso pues estuvimos hablando pues de técnicas de terapias pum pum si aquí un poquito de sanación acá sí que hay un poquito de la vida sí para conocernos para ver lo que había hecho y bueno siempre salen cosas por sincronicidad porque bueno vibramos entonces yo le estoy hablando de tameana y de ciertos temas y él pues le vino la idea la energía la intuición de hablarme de la técnica o de la sesión cap su experiencia fue muy buena él se ha hecho varias sesiones y claro pues la forma en la que él me lo transmitió lo que me habló de la técnica se parece se parece a la nueva terapia y se parece también a un man vortex de juan manuel entonces claro yo ya os he dicho algunas ocasiones que a mí la nueva terapia pues no me atrae también evidentemente si me voy de retiro el viernes con juan manuel aquí alicante y dije ostras pues voy a ver qué tal y yo claro cuando me dais información a través de los comentarios de instagram etcétera me habláis de alguna técnica o de alguna cosita pues yo me gusta investigar si aquí mi don y mi talento es aprendizaje e investigar pues el aprender no y el poder compartir siempre que pueda entonces pues cuando dejamos la sesión el curso de ese día son dos días pues nada finalizamos y tal y mientras que se descargaba el vídeo que grabamos de la sesión para yo poder dársela a enviar a él pues dije mira voy a chafardear a ver vale esto del cap que es yo normalmente mi mi motor de de búsqueda es youtube secundario es el señor google vale y creo que nunca o una vez en la vida he buscado por instagram pero pues me llevo mi intuición a buscar por instagram puse cap entonces apareció una chica por fecha me iba bien la sensación fue buena el lugar me fue bien todo bien digo mira me va bien todo digo pues venga digo por sincronicidades de aquí a un era exacto hace dos semanas digo venga va pues me lo tengo todo organizado que tal y que igual vámonos para allá vamos a fiarnos de este chico venga va entonces bueno hablé con la con la chica en reservé hora etcétera etcétera la verdad es que estuve buscando un poquito más de información por por youtube para ver vídeos etcétera de cómo era y era pues deciros un 80% un 90% parecido ya como os he dicho a la nueva terapia y a human vortex de juan manuel con lo cual digo bueno mira yo ya que con juan manuel sé cómo funciona el tema no de activación de calibración etcétera digo pues venga pues me parece bien tampoco hay demasiada información pero mi intuición si a través de me fío mucho de este chico me gusta su energía me gusta eso su energía confío confío en la vida de que se me ha presentado la oportunidad de bueno pues quizás sea el momento de activar potenciar despertar este tipo de energía kundalini porque siempre están estoy con los pleiadianos para arriba para arriba para arriba con el universo digo vamos un poquito con la energía vital bien pues nada hay que llevar ropa cómoda tu botellita de agua tu esterilla sí porque es una sesión grupal que dura duró dos horas yo que sé que duraba una hora hora y pico es una sesión grupal dura dos horas y lo que hacemos es dejarnos llevar entonces la persona que lleva esta sesión pues es la que nos activa hace de canal o como no sé cómo se llaman ellos pero bueno yo lo llamo así no hace como canal y lo que hace es activar esta energía en nosotros activarla no despertar la sí y que ya tenemos la energía kundalini despierta porque por lo que he leído se ve que es un proceso bastante fuerte intenso y que te cambia mucho la vida a nivel energético de forma de pensar etcétera con lo cual estos son como unas especies de activaciones no una especie de calibración que después tú tienes que mantener tienes que potenciar etcétera pero no es un despertar no no es una iniciación de ala ya lo tienes despierto no vale digo bueno pues yo me llevo mi ropa cómoda mi esterilla mi tal y que igual digo pues vámonos para allá vale así que me enviaron un escrito en el cual pues que se aconsejaba él no comer tres horas antes si es posible 24 48 horas pues nada de alcohol nada de comidas copiosas no te puedes ir de fiesta por ahí ni de melenarte no con medida 24 28 horas con medida pero bueno no pasa nada yo el viernes me fui a tomarme un algo no pasa nada ya me fui el domingo acá y sí que hice bondad del sábado y la mañana del domingo pero el viernes no pero no pasa nada todo fue bien pues bajo estas premisas llegamos allí la chica muy maja todo tengo que decirlo la chica muy maja éramos 6 al final que a mí me encanta me encanta gracias universo por ser 6 somos los que tenemos que ser y estar pero siempre está mejor para mí que seamos poquitos porque nos podemos conocer podemos interactuar entre nosotros siempre a mí me gusta que sea petit comité básicamente por el compartir el conocernos y el que ya que estamos allí pues no sé no como un poquito de amistosidad no no sé cómo empatía y tal vale entonces por mí guay perfecto el sitio muy chulo bueno pues cogemos nos coloca las esterillas y tal y cual dice voy a hacer una demo y hostia a ver la demo a ver qué tal vale pues estábamos dos estaban dos chicas dos chicos y éramos dos chicas aquí y como los dos chicos eran los que ya tenían una experiencia previa pues dice voy a hacer una demo para que veáis un poquito cómo es bueno pues puso un musicón de la hostia me encantó el musicón porque además yo que soy de música muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy de retumbar pues claro puso la música toda pastilla y con ahí con unos bafles que te flipas voy a esto pues yo encantada de la vida a que no le guste pues lo pasaría un poquito más pero a mí me encanta porque además es como la vibración del cuerpo a través de la música me encanta entonces cogió puso la música se acercó y sólo acercarse hizo unos mudras vale unos unos gestos no unos símbolos con las manos y de unos mudras y uno de los chicos ya empezó a pegar tumbos y el otro chico pues no porque cada uno somos como somos fue impresionante vale del palo que guay sí entonces hizo la demanda la demo nada un minuto para que viéramos no en qué bueno que podemos digamos que actuar o reflejar o movernos o sentir cada uno pues de una manera totalmente diferente que todo es perfecto porque el trabajo se hace dije hostia que guay porque claro que me recuerda lo de juan manuel y a mí me mola pues el hecho de sentir no pegar botes sino el sentir sabes el que hay ahí como la vibración la energía y tal digo pues ya está esto estupendo o vamos para allá bien pues empieza la sesión ahora aquí viene mi experiencia de lo que yo vivía y empezó la sesión tumbados como yoga no sé cómo se llama bueno como el muerto si yo no me acuerdo bien cómo se llama las piernas un poco abiertas los brazos abiertos de para recibir cerramos los ojos con el musicón y entiendo que empiece a ella a moverse por nosotros yo lo asentía cuando estaba en mí entonces lo que hace es a través de unos movimientos si energéticos a nivel de aura y de sistema de sistema energético entiendo que activa una serie de puntos una serie de bloqueos o puntos de activación de acción de si lo que sea y te va activando bien yo en un principio claro yo también tengo resistencias aunque tenga experiencia bagaje etcétera pues yo también tengo miedito depende de a ver qué va a pasar evidentemente resistencias en el sentido de bueno pues no que es como decirlo no es que no quiera sino pues joder no el recordar o el que vengan a ti emociones sentimientos pensamientos etcétera que no son agradables porque todavía hay que trabajarlos pues eso te deja como un poco de intentar dominar no de que no sea malo entre comillas malo la experiencia o de no atraer o de ver depende de qué cosas no situaciones me vengo a referir personas situaciones etcétera él lo entiendo por ahí con lo cual yo estaba tumbada no sentía ningún movimiento ni nada de nada si durante por lo menos yo factor tiempo ni idea pero por lo menos 15 20 minutos así entonces lo que yo siempre pido y estoy muy agradecida porque siempre se me da siempre se me da me miman mucho lo llevo diciendo ya hace tiempo es me llegó no una información una información que era una respuesta al por qué no me siento por decirlo de alguna forma en libertad vale entonces a partir de ahí me llega la información y dije hostia claro o sea no puedo como decir no puedo ser yo en mi esencia no puedo terminar de disfrutar de celebrar la vida etcétera por esta creencia limitadora que tengo desde antes de nacer con lo cual aquí me vino a mí la parte consciente no en la parte de mensaje de información del palo ahí está el tema no o sea hay que poner luz en este punto recordar que a no lo tengo no recordar tengo que hacer un vídeo hablando de la pnl de joseph suele del retiro que fui a almería que he dicho que lo voy a hacer y no lo he hecho siguiente vídeo la experiencia en el retiro de joseph suele que además me voy en mayo y junio bien que se nos acumula la faena todo esto es para que sintáis si veis que os resuena que es atractivo lo que sea pues buscar información y adelante bien una vez que me llegó esta información la verdad que fue bastante dura lagrimillas si se me cayeron las lagrimillas lloré un poco bastante un poco bastante sin sentimientos o sea sin yo le llamo el que se te caen las lágrimas o tú lloras con toda la energía no de llorar la verdad que se me caían las lágrimas que también es una forma de soltar de limpieza entendí entendí que había que ponerle luz a esa creencia a ese bloqueo a ese programa de antes de nacer y hubo un momento en el cual al integrar eso no al al entender ciertas cosas de mi vida y de por ese bloqueo pues en una de estas vino esta chica tocó los puntos que tenía que tocar y fue como empezar a sentir un frío congelado pero o congelada o sea congelada no lo siguiente horriblemente frío pero frío 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 vale que no la sala no era fría o sea ni estábamos bien había la calefacción etcétera no pero era yo congelada y empecé a pegar temblores temblor movimiento temblor movimiento la espalda los brazos nada exagerado pero sí que empecé a sentir la energía como iba liberando como iba circulando la energía y como si la energía fuera haciéndose camino en mi cuerpo era se iba extendiendo si en cada golpe por decirlo en cada espasmo en cada tal era como si la energía se fuera expandiendo en busca de libertad porque a mí lo que me llegaba era que quiero ser libre no quería quería vivir plenamente quería no que mi esencia mi energía se quedara como en un rincón de mi cuerpo sino la energía era el yo mi energía mi ser era como cogiendo no empoderándose en yo domino mi cuerpo no yo tengo esta esta capacidad yo soy toda yo no quedando menos en eso no escondida en algún lugar remoto sentí la espalda como visualicé la serpiente kundalini que es muy representativa además yo tengo una serpiente haciendo así tatuada en la espalda con los chakras con lo cual pues sentí esa energía como vibraba yo los movimientos etcétera etcétera además un dolor en la parte pélvica dolor en la mandíbula como de resistencia vale como intentando soltarme 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 y con la música ya os repito o sea impresionante la música la vibración la frecuencia en lo que llega a ayudar como que a soltar ya si a crecer estuvo guay también porque vi un águila que ya lo he visto como animal de poder lo he visto en determinadas ocasiones en otras ocasiones me representa muchísimo es la capacidad de cambiar la perspectiva de la vida de ver la vida desde otro ángulo no la parte de libertad de volar de libertad a mí me encanta esa parte como buena sagitario y la verdad la verdad es que increíble muy muy buena sensación en ningún momento mala sensación ni dolor ni nada que digamos en negativo sino todo como eso no como el dejar el soltarte el dejarte llevar y el querer disfrutar y ser plena entiendo la parte de empoderamiento y de plenitud de no quedarnos ocultos de no hacernos pequeñitos sino de uno de salir y de crecer y de y de volar no y de libertad a partir de ahí bueno acabó la sesión estuvimos al final un par de horas estuvo guay porque estuvimos comentando entre los compañeros pues las experiencias de cada uno evidentemente cada uno pues tiene su vida sus experiencias sus movidas no y bueno recogimos y tal y para casa añadir añadir que la misma chica lo dijo y yo siempre lo digo en terapias cursos etcétera que pues hacemos una un trabajo en la sesión pero es como una activación es como yo te doy el interruptor y a partir de ahí suceden cosas en tu día a día en tu vida en tu entorno etcétera y podían pasar cosas bien hoy es lunes esto me pasó ayer sí que debo decir no me da vergüenza decirlo me pasé todo el camino desde que me subí en el coche hasta que llegué a mi casa llorando como una magdalena ahí sí con sentimientos con sentimientos llegué a mi casa llorando como una magdalena menuda tarde de dolor de cabeza pero con sentimiento en el sentido de que claro había conectado con ese con esa con ese programa con esa creencia y me sentía tan mal sabes o sea me sentía mal no sea de como no mal perdón sino como que me había estado como retenido yo me hago mucho en la fuerte de no pasa nada siempre buena cara etcétera etcétera pero yo también tengo mi corazoncito y fue como no el el dejarme llevar y bueno bueno a llorar a llorar a la llorería pues todo el camino dirección en la llorería que era mi casa todo el camino y por la tarde llorando pero con un sentimiento con una pena con una tristeza y con un no sé qué que sé yo que para qué os voy a contar debo decir que sí o sea me siento muy en paz es como internamente me siento como muy balanceada mi cuerpo mi energía es como de balance me siento muy tranquila es como me siento en paz me siento tranquila de bueno no me altera no me molesta sino como que lo voy gestionando súper bien todo a día de hoy ya os le digo ya si queréis de aquí a una semana hacemos otro vídeo si hay alguna cosa que os puedo comentar de que haya pasado o tal pero sí que es verdad que sigo teniendo ganas de llorar no es como supongo que no he vaciado o no he liberado y evidentemente pues tengo emociones y tengo ahí esos bloqueos para ir sanando no que yo os lo digo claro es la energía vital nuestra energía no no con la que nacemos con la que venimos entonces si no la dejamos libre si tenemos restricciones si tenemos dolores traumas etcétera pues esta energía se va entiendo a ver es una forma de hablar como dañando mermando etcétera no y claro da penica el no vivir plenamente por los miedos inseguridades patrones etcétera con lo cual pues no se me nota mucho las ojeras porque me he pintado pero esto esta mañana lo tenía un poquito hinchado de la llorera la cabeza ya hoy no me duele pero ayer era horrible pero entiendo que que es el proceso a seguir que hay que liberar que hay que soltar y la verdad es que me siento súper bien en definitiva después de todo me siento súper bien con la sensación y con las ganas de repetir vale o sea ya os digo yo que repito sí o sí porque me encantó la sesión lo que sentí la conexión y todo y aún llore no llore etcétera etcétera me siento bien y me siento mejor de lo que estaba con lo cual es perfecto y justamente esta mañana me ha llegado información de otra cosita de otras sesiones que voy a probar mañana es que voy a full es un momento ya os digo yo siempre os he dicho que sigáis vuestra intuición y que todo es a tiempo divino pues mi tiempo divino ahora es que tengo que hacer una en estamos ahora esto cuenta como ayer pero lo cuento como marzo vale marzo abril mayo y junio para mí van a ser sesiones retiros sesiones retiros trabajar 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 evolución 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 sí para soltar liberar para terminar terminar no para seguir empoderándome y seguir siendo cada vez más y más libre soltando cada vez más y más cargas con lo cual mañana voy a probar esta cosa que no voy a decir nada hasta que no la apruebe el viernes me voy de retiro a Alicante y después tengo un par de sesiones más con Josep Soule que os lo explicaré en el siguiente vídeo o en el otro la experiencia que tuve en Almería y voy a meter por aquí pues alguna sesión de cap en Barcelona sí o sí porque sí porque me apetece bueno os he contado aquí mi vida y milagros porque me gusta hablar porque me gusta compartir y también porque entiendo que puede ser algo de valor para vosotros pues como un último empujón para tomar decisiones o probar o no probar o resuena o no resuena habéis tenido alguna información por ahí con lo cual pues aquí tenéis un vídeo de más de 20 minutos bien pues bueno pues esta ha sido mi experiencia esta activación de Kundalini fue ayer todo positivo todo positivo y seguimos para bingo vale pues nada más quedan pendientes un par o tres de temas que voy a intentar hacer los vídeos ya también para esta semana para que no se me vayan acumulando experiencias y el el contarlo ¿no? el compartirlo y nada más vale como última cosa deciros sesiones online de Tameana de Sanación Akashica tenéis la información vía Zoom en sorayamores.com los cursos tenemos curso de completo de Tameana o vía Zoom tenemos el segundo nivel de Sanación Akashica también vía Zoom me han pedido volver a repetir o sea volver a hacer un Reiki 1 en Tarrasa Barcelona o sea que lo más seguro es que entre una y otra cosa que vaya haciendo para mí pues voy a intentar meter ahí también el curso de Reiki os voy a poner por aquí el enlace al vídeo donde expliqué el por qué para qué es importante y mis videocursos o sea yo aquí dando la chapa de Sanación Akashica Tameana radiestesia etcétera 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 en palabrasdealmas.com vale que es una web que tenemos Cris y yo para que podáis hacer estos cursos a vuestro ritmo de la mejor manera cuando queráis de horario de sitio de donde sea lo tengáis ahí toda la información y la podáis descargar y ver y creo que ya está dale al like que ya no me acuerdo de decirlo suscríbete sígueme en Instagram yo que sé yo que sé es que estoy con toda la energía así así que nada más nos vemos en el siguiente vídeo mañana más y mejor chao chao familia